Bueno, entonces, de Coachella, oiga, por cierto, qué barbaridad, se veía buenísimo. Yo iba a ir, pero no me alcanzó. ¿Quién brad, Bonnie? No me alcanzó. ¿Histe casting? No, hice casting, pero sí iba a ir. Entonces, resulta que a Bad Bunny lo ponen, este, ¿cómo se dice? De headliner, o sea, del chicharrón estronado. Ajá. Y entonces, bueno, Coachella es algo para contarse por generaciones, porque ahora resulta que este señor, que no pronuncia las R's, fue de la estrella principal. Y ahí estaba, míralo, con su chaquetón. Él siempre está con su chaqueta. Y tuvo fallas técnicas. Pero él, mira, dijo, no le aunque, y ve. O sea, no, oiga. Sin música, chaqueta a capela. No. Ahí mero. Sus fallas técnicas fueron con Post Malone. Ah, con Post Malone. Es que duró dos horas. Y entonces, le explicó al público la historia de la música latina para dar paso a sus más grandes temas. Pero entonces, en todo momento que estaba todo ahí, ah, ¿qué va a pasar? Y pasó eso. Y entonces que se echa un chorizo. Ahí les va el chorizo. Y lo hizo en español, ¿eh? Dijo que los fans no deben creer todo lo que la prensa cuenta sobre él, pues no lo conocen. Y dicen que lanzó una indirectilla ahí con su relación con la señorita Kendall Jenner. A lo mejor no le ha preguntado si quiere ser su novia. ¡Ay, Marlene! Le tiene que preguntar. Le tiene que preguntar. Está bien, Marlene. Está bien, Marlene. Corre a mi idiotec. No le creas, chico. Un poco tiene razón. Oigan, ¿puedo decir algo? Está sabroso el Bad Bunny. Bacala. No, se le ve así su cuerpecito. ¡Ay, qué asco, Marlene! Fuchi. Pero entonces él dice, no crean nada que no salga de mi boca. Y entonces decía que tenía una relación con Kendall. Pero ella estaba en primera fila, miren. Ya me gustaba. Perreando hasta el piso. Perreando. Ahí estaba ella. Pero ¿por qué asumimos que se estaba refiriendo a esa vieja? No, no se dice vieja, no seas grosera. Esa señorita. No. Esa es gente que quiere hacer como que el tema tenga que ver con ella. Muchos dicen que esa es respuesta a su entrevista en la revista Time. Que por qué no le encantó. Entonces, al parecer, como no le gusta esto, dijo de una vez, agarro el micrófono y aviso. Pero no tenía nada que ver con Kendall, Mariana. Pues lo que estoy diciendo yo. Por eso. Les gusta especular. Por eso. Pero bueno, mi Bad Bunny se robó el corazón, miren, de todos y cada uno de los que estaban allí. Sí, pero a mi nunca humilde punto de vista es más bien la Rosalía triunfó de una manera impresionante. Gorilas también. Estuvo buenísimo, buenísimo. Pero pues bueno, hay que ahorrar para... No, puedes ir al del Zócalo, eso es gratis. Ahí va a estar la Rosalía gratis. Pero ya que veamos que no es tan gratis, Marlene. No, tú no lo vas a... O sea, el público no... Si tú vas, no vas a pagar lo que cuesta el boleto. Ya te lo descontaron de tu bonómetro. Y me pagaste, ¿no? Ya te lo descontaron de la nómina, hija. De mi nómina, del SAT. No, no, pero bueno, impresionante, impresionante lo que hizo la Rosalía, así que... Cañón, ¿eh? Y cantó la de Hero de Enrique Iglesias. Y también la de The Weeknd. Ajá, está bárbara, Rosalía. Hoy vi un meme que se parece mucho a Elvis Crespo. Sí, cierto. Sí se parece a Elvis Crespo y a la Rosalía. Vamos en el avión. Ajá. Guaca. Quienes también se presentaron en Coachella fueron los gorilas, como dijo Vero, después de algunos años de pandemia. Gorilas, no son los gorilas. Sí, los gorilas. No, gorilas sí. Gorilas. Algunos años de pandemia estuvieron fuera, pero conquistaron el escenario con sus mejores temas. Ahora, sin duda, aunque no nos guste, el más esperado era Tormenta, que lo cantan, acuérdense, con Bad Bunny. Sí. Pero Bad Bunny no se subió, porque por ahí, ya sabes, que uno tenía que estar en un escenario, el otro, etcétera. La banda se presentó antes que el Conejo Malo, justo por eso no pudieron cantar juntos. La logística del evento, pues, impedía que Benito pueda salir. Aún así, fue un momento... Que Benito cara... Ajá. Fue un momento muy precioso, vean por qué. Es siempre... O sea, a mí esas pantallas sí me dejaron, pero... O sea, muy sorprendida, porque ya... El tamaño del cantante te da igual, o sea, y si ya estás viendo... Sí, y ves cañón. Es una locura. Oye, yo nunca había visto los gorilas en persona. Ah, gorilas. 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 En persona, solo había visto los videos. Gorilas. ¿No? ¿Se acuerdan que son como caricaturas? Ajá. Es que todo mal, Marlene. Son como caricaturas, dice. Explícale. Explícame, Marlene. ¿Para qué? Los gorilas. Ahora explícame, Marlene. Los gorilas y las caricaturas. ¿Para qué? Son caricaturas. Qué padre que sean tan... Que les guste la música. Sobre todo la señora es cantante. Los gorilas, que no los ha visto en vivo. No sé quién es David Bowie. Solo ha visto las caricaturas, dice. Bueno, ahí Marlene tiene un punto. Cuando empezaron a salir en la escena musical, Gorilas, salía solo su imagen. Dibujos animados. O sea, de dibujos animados. Pues sí. Explícale. ¿Y si es cierto? En San Luis no llegaron TV. Pero sabemos que no son caricaturas. No. No puede ser. La estoy queriendo ayudar y no puedo. No, no. Espérame. Espérame. Estoy muy afectada por no saber quiénes son gorilas. La quieres ayudar y te estás sintiendo. Estoy muy triste, muy mal. Por favor, a los gorilas. Yo quise ayudar y la reí 80 veces más. Bueno, perdón. Mañana no duermo y no como castigo por no saber. Te le vas a declarar tú. El mexicano. En castigo te le declaras tú. No, no. Eso no se hace. Hazlo aquí. Imagínate aquí. 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 El mexicano peso pluma también estuvo en Coachella brillando. Tuvo una actuación junto a Becky G, la cual fue ovacionada. Pero lo que más emocionó al público fue que se encontró con Bad Bunny. Y este se paró en pleno concierto para saludar. Es verdad. Oigan, está aquí el jefe. Qué bárbaro. Qué pase. Qué guapo, jefe. Qué pase. Qué bárbaro. A quién les van a pagar más. Qué pena que esté el jefe en el foro y está hablando de los gorilas. Sí, qué pena. Qué triste. Y luego, no es para nada un secreto que la música de peso pluma es de las favoritas de Bad Bunny. Ha subido historias donde canta corridos tumbados y ha declarado que le gusta mucho su música, al igual que la de Nathanael Cano. Con lo ocurrido, los fans piden que pronto salga una colaboración entre ellos, pues sería un súper, súper hit. Tanto, casi, como el de los gorilas. Los gorilas. Oigan, se fijaron ahí porque se ve el cabello de Kendall Jenner. Ah, esa es la verdad. Mi cabello. El pelo ese puede ser de cualquier persona. Mira, mira, mira. ¿Viste? Pero puede ser de... Pues dónde estaba la Kendall Kendall? Ahí van en el carrito de gol. No puedes decirlo, mi amor. Es el fin de semana de coach. Pero cárate. Ani, espérame tantito. ¿De quién, mi herida? No, yo iba a decir una telaparela. ¿Qué quién es? Kendall Jenner. Oh, my God. Kendall Jenner. Bueno, y seguimos con este tema. No toman guajolos, desde veras. El fin de semana se presentó Blink-182 en Coachella y a muchos les enfureció en Latinoamérica porque se dio en cuenta de que Travis Baker, el baterista, se encuentra bien. No tiene ningún problema con su dedito. Y aquí canceló que porque le dolía su dedito. Pero fue hace un mes ya que lo operaron. Sí, hace meses. Ay, ya. Su chiquito está perfecto. El dedito. Sí, su dedito. ¿Es el dedo? Bueno, el vocalista Tom Delonge fue a las redes sociales a contar que por cuestión de salud iban a cancelar todo el tour de México, Chile y Brasil y también Argentina. Sí. Pero iba a reponer las fechas porque necesitaba rehabilitación. A lo largo del tiempo, los fans se dieron cuenta de que el baterista en realidad siguió con su vida normal. Se ha ido a esquiar, de fiesta, se da vida de celebridad junto a Kourtney Kardashian. Correcto, es su esposa. Hermana de Kendall, by the way. Ah, qué padre. Pero lo que más generó molestia fue precisamente una publicación de su esposa donde muestra cómo rompió las baquetas con fuerza y energía. Y fue en el show de Coachella que estaba así al tiro el chavo y la gente escribió que no merecen recibir el cariño latino. Ay, ya. Pues, despreció a sus fans. Yo les voy a decir, yo, o sea, no creo que sea desprecio porque los que se pierden ese varo son ellos. O sea, no tendría por qué ni mentir, ni decir, ay, guaca la Chile, guaca la Brasil. O sea, son muy, Brasil, Argentina, Chile y México. Eso es muchísimo dinero que no se están embolsando. Entonces, yo creo que su chiquito, sí, cuando se lo operaron, pues estaba fuera de servicio, pero ya agarró fuerza. Ya. Y regresará. Y regresará. ¿Cuánto necesitas para que se rehabilite un chiquito? No sé, tú dinos. Tú dinos. No, pues no. Tú sabrás más. Fíjate que nunca me lo he lastimado, gracias a Dios. Pero si vas a romper las baquetas, mira, paras el chiquito y le haces así y el chiquito está intacto. Sí. Y hablando de Coachella, hace casi un año, de chisme gato, Sean Méndez y Camila Cabello dijeron, no, ya tronamos. Ay, no sé qué. Pero pues algún chismo, ellos estaban justamente de público y entonces alguien los estuvo grabando y ahí ellos estaban pues gozando la música de la juventud, de los gorilas que son caricaturas. Sí, sí son. Eran en el principio. Ya se convirtieron en personas. Sí, claro. Al principio eran gorilas. Qué mágico estuvo, ¿no, Marlene? Par de, de veras, par de incultas. Y entonces, este, allá andaban veces que veces, vamos con las imágenes porque aquí las tenemos. Ocultas. A ver, ahí está. Ay, el becerrito. ¿Qué tiene? Pues está bien. ¿Qué ves que Marlene, ella le llegó a él? Bueno. Ay, pues qué feo porque yo todavía creo en las cosas de Gacha. A los 40 años, Gacha, bueno. Te tiene que preguntar el hombre, Gacha. Ay, es bonito, la verdad. Sí, es bonito, más tradicional, ¿no? Bueno, cada quien. Ya a los 40 ya cambian las cosas de los 30. Mija. Me dijo, en la vida.